En el misterio de María. En la iglesia esposa, María es hija y madre a un tiempo, y es la criatura en la cual el ideal del evangelio o evangélico se ha expresado en plenitud y universalidad, pero se ha visto en el mismo camino y la misma función de la iglesia. Los tiene también el alma esposa, de la cual María es arquetipo, como lo es de la iglesia. Se puede decir que la madre del verbo es una presencia en la vida de María Magdalena, pero no al nivel devocional, sino existencial. María Magdalena vive en un monasterio que está dedicado a Santa María de los Ángeles. Es un título que ensalza con el misterio y con la fiesta de la Asunción de María. Momento en el que las monjas ponen todo su fervor para honrar lo mejor posible a la Virgen Madre, y luego hay que añadir la realidad de la fisonomía totalmente Mariana del Carmelo. Aquí, más que en otra parte, se ha de buscar el carisma del camino en el que la presencia de María se acompaña siempre con la existencia de María. Y esa María Magdalena de Pasi, en una gama de reflejos psicológicos que son muy matizados entre la madre y amiga y la hermana. Los primeros carmelitas quisieron llamarse los hermanos de la Venerable Virgen María, y ese título tiene una cierta consonancia con la sensibilidad espiritual de las monjas del monasterio florentino, pero en ellas también está influyendo la creciente devoción de la Virgen del Carmen, título que brota de la Conciencia Mariana de la Orden y que evoca el papel de María como patrona y madre que ofrece su protección. El escapulario es su signo y su símbolo.